Israel, sacado de la esclavitud en Egipto, testigo presencial del poder y la majestad de Dios, aquel que se dio a conocer a Moisés como Yahweh, el gran Yo Soy, el Elohim verdadero. No obstante, son muchos los que objetan y dicen que Yahweh, o Jehová, no era más que un Dios igual que los otros que tenían las naciones paganas. Los gnósticos afirman que este Yahweh no tenía tanta diferencia con las prácticas y culto de otros pueblos, principalmente por el tema de los sacrificios de animales. Pero, ¿será cierto que Yahweh no era diferente del resto de los dioses de las naciones? ¿Qué muestra la Biblia? En este video comprobaremos varias razones que demuestran que Yahweh, el Señor, Jehová de los ejércitos, era distinto en poder, sabiduría y leyes, a diferencia de los demás, y que Él, ciertamente, es el Dios supremo. Comencemos. Había una realidad espiritual detrás de los dioses paganos, pero esta era una realidad demoníaca. Al sacrificar a Baal, a Starot y otros, en realidad, se adoraban a los demonios. En el mundo pagano de aquel tiempo, era costumbre el ofrecer sacrificio a lo que uno deseara. Los altares eran levantados, por costumbre, en los lugares altos, en áreas boscosas o aún casas. Muchos rituales paganos celebraban el beber la sangre, algo que Dios prohibió a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel había sido advertido en contra de esas prácticas paganas, satánicas y aún, antihigiénicas o impuras. Dios les enseñó la santidad de la sangre y el uso exclusivo que ésta tendría temporalmente, sólo en el sacrificio de animales para expiación de sus pecados, hasta que llegase el Mesías que los redimiere con su propia sangre, y no fueran más necesarios estos actos ordenados por Dios, que se hacían bajo normas estrictas de santidad en el santuario. En Levítico 17, 10, 11, Dios declara que, si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y en Hechos 15, 28, se dice que nos abstengamos de ahogado, estrangulado y de sangre. Aparece en la historia que aquellas naciones que vivían más en esto, de la sangre, eran muy fieros, salvajes, y bárbaros, tales como los escitas, tártaros, árabes del desierto, los escandinavos, y tantos más. Unos de los cuales, bebían la sangre de sus enemigos, haciendo copas con sus cráneos. Sacrificios humanos en Egipto, por degollamiento y estrangulación, son otras evidencias arqueológicas, prácticas que tenían objetivo de honrar a los dioses. Sin embargo, Yahweh no pidió nada de esto. Está claro que Yahweh, el dios verdadero, estableció una clara diferencia entre su pueblo y los pueblos paganos que los demonios gobernaban. Israel tenía por santa la sangre y sabía que su uso exclusivo era en relación con los sacrificios expiatorios que apuntaban al Mesías venidero. A diferencia de las naciones paganas, Israel no bebía sangre, ni la comía. Tampoco sacrificaba bebés en el fuego, como lo hacían los paganos a Molok, ni a personas como principalmente hacen hoy los satanistas. Están disponibles en Egipto , los dios. La santidad sexual también fue un aspecto distintivo que diferenció a Israel de las demás naciones. Mientras que los dioses permitían todo tipo de aberración en sus actos de adoración, como orgías sexuales, bestialismo, homosexualidad y hasta pedofilia, el pueblo de Dios había sido instruido a no imitar esas costumbres abominables. Por ejemplo, en Levítico 18, vemos una larga lista de prohibiciones dadas por Yahweh para guardar a su pueblo de toda la corrupción moral que había a sus alrededores. Desde el principio, él estableció que el matrimonio es sólo la unión entre un hombre y una mujer. Toda unión sexual, fuera de este arreglo, es considerado pecado. Las naciones, dirigidas por los dioses o espíritus inmundos, en general hacían todo lo contrario. En Levítico 18, Dios advirtió a su pueblo en contra del incesto, la pedofilia, la impureza menstrual, la bestialidad, el adulterio y la homosexualidad como actos vergonzosos y fuera de su santa voluntad. Y dijo, Otro aspecto distintivo era la higiene que Dios le enseñó a su pueblo. Por ejemplo, les mostró qué hacer con el excremento después de hacer sus necesidades. Y como en esos tiempos no habían baños como hoy lo hay, Dios les dijo que debían cavar un hoyo y luego allí cubrir con tierra sus heces. Deuteronomio 23, 12, 13. Sin embargo, en el Antiguo Egipto se creía que el excremento podía ayudar a mejorar problemas cutáneos. Por ello, se preparaban remedios que se colocaban sobre heridas para supuestamente sanarlas. También usaban heces humanas y de animales para elaborar bálsamos y ungüentos para curarsegún, dolencias tópicas, las heces de perros, gacelas e incluso moscas, se usaban para elaborar ungüentos con los que se ahuyentaban a los malos espíritus. Algo totalmente antihigiénico. Los egipcios de la antigüedad se enfermaban debido a los parásitos que había en las aguas contaminadas del río Nilo y de sus canales de riego. Además, muchos niños morían de diarrea y enfermedades parecidas causadas por alimentos en mal estado. En cambio, gracias a que seguían las normas de la ley de Dios, los israelitas eran personas más sanas. La idolatría y el ocultismo eran actividades diarias que practicaban las naciones paganas. Ellos hacían imágenes de sus dioses para adorarlas y se adentraban a rituales de magia, de brujería y adivinación. Todo esto que Yahweh prohibió a su pueblo para que así no fueran contaminados y engañados por los demonios. En Deuteronomio 18, 10, 11 se advirtió No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas cosas son abominación para el Señor nuestro Dios. En Éxodo 20, también prohibió el uso de imágenes e ídolos. El creador del universo es espíritu y los que le adoren en espíritu es necesario que le adoren. Él no es comparado a la obra de artífice. Él creó todas las cosas. Él no es comparado a la obra de artífice. Él no es comparado a la obra de artífice. Él no es comparado a la obra de artífice. Siente hasta tu lecho, saco gracias de derecias, de comer tus alimentos, tu vida, tu ganador que iré. El poder de Yahweh se manifestó grandemente cuando envió las plagas en Egipto, avergonzando a cada uno de sus falsos dioses. Sacó a Israel de la esclavitud y los llevó a través de las aguas divididas del Mar Rojo, las mismas que luego ahogaron a los ejércitos del faraón, junto a sus carruajes y caballos. La evidencia arqueológica encontró restos de este suceso, lo que nos confirma la veracidad del relato. Ningún otro dios puede superar en poder al soberano señor Yahweh de los ejércitos. Gracias por ver el video.